gente de aries bienvenidos a tarot el camino del ángel hoy vamos a hacer una lectura de tres cartas y también en el final una carta oráculo y el número para la suerte en este tránsito pequeño que estamos haciendo la primera carta nos habla de un pequeño acercamiento quizás con alguna persona de tu interés puede ser un familiar un amigo un amigo una persona con la cual de alguna manera nos sentíamos distanciados esto me habla de un acercamiento a una persona la cual nos interesa la segunda carta es la carta de la estrella esta carta aparece cuando habla de la conexión con dios la conexión con el universo saber que de alguna manera siempre estamos siendo guiados y no hay interferencia posible cuando pedimos cuando nos acercamos con nuestros guías con nuestros maestros nuestro ángel de la guarda estamos siendo cuidados así que gente de aries estos consejos nos llevan a esta última carta hermosísimo tres de copas que nos está hablando de un pequeño festejo puede ser una reunión familiar puede ser algo que ustedes estaban esperando y sale como ustedes necesitaban el 4 el 4 aquí nos habla de las estructuras económicas pero también de las estructuras personales en algunos casos puede referirse a que estamos demasiado encapsulados en nuestras propias ideas y no escuchamos al resto de las personas aquí esta carta oráculo les habla del buquete y yo creo que tiene que ver con el pequeño festejo con que algo va a salir para ustedes hay aquí un hermoso acercamiento hay de alguna manera el apoyo de vuestros guías y maestros y ángeles de la guarda y por último recuerden la carta de lenorman hermosísima que les dice algo bueno llega a vuestras vidas puede ser algo material por supuesto porque el buquete a veces nos habla de regalos pero también puede estar hablando ni más ni menos que cosas referidas al amor a la abundancia y a las buenas noticias gente de aries gracias por estar allí que dios guíe vuestros pasos gente de tauro bienvenido a tarot el camino del ángel hoy vamos a hacer la elección de tres cartas las cuales vamos a comenzar diciendo que la primera nos habla de un 3 de bastos de alguna manera la persona está proyectando hacia un futuro quiere trascender la frontera y casi siempre el basto está referido a la parte emocional a la pasión a la pareja pero también a lo laboral a todo lo que de alguna manera en este caso está queriendo florecer estas son las primeras hojas puede ser el avance de una pareja puede ser que esta misma está creciendo y también en lo laboral nos habla de querer trascender la frontera de ir más allá con nuestro trabajo y nuestros oficios aquí habla de que una noticia llega para ustedes gente de tauro la carta número 3 que es el 6 de copas nos habla de que están un poco anclados al pasado hay cuestiones que tienen que dejar atrás para poder avanzar la carta oráculo nos habla del jinete cuando esta carta aparece es muy similar a esta otra carta que nos habla de una noticia que llega rápidamente para la gente de tauro en estos días y el número 1 en vuestras vidas nos está hablando de un nuevo comienzo de empezar de cero ya sea en lo laboral o también en la pareja como decía la primer carta cuando el número 1 sale nos habla de volver a comenzar de comenzar de comenzar de comenzar de nuevo y recuerden la carta que nos hablaba de dejar atrás cosas que son del pasado para poder avanzar en vuestras vidas gente de tauro dios los bendiga y que bienvenidos gente de géminis hoy vamos a hacer la elección de tres cartas para ustedes más una carta oráculo y también en el final el número de la suerte para este tránsito la primer carta nos habla de una reina de espadas esta carta habla de alguna manera de estar en una sensación de constante análisis sea hombre o sea mujer cuando esta carta sale nos habla de la parte analítica del ser humano quizás no poder dejar de pensar o a la inversa puede ser un consejo de analizar muy bien una situación antes de tomar una decisión la segunda carta ha salido el rey de espadas si es una cuestión de parejas nos habla que ambos están analizando por algún motivo esta situación sea una cuestión familiar sea una cuestión de pareja o laboral porque no también aquí nos dice que pronto van a recibir noticias al respecto y cuando digo van porque ha salido la pareja en los reyes y las reinas aquí esta carta nos habla de noticias que pueden ser laborales o pueden ser también pasionales porque hablamos de bastos si ahora la carta de lenormand nos está hablando de un hermosísimo trébol que habla de un pequeño golpe de suerte para la gente de géminis más allá de toda esa rumia mental y análisis que estábamos viendo en las cartas anteriores también en el número de la suerte ha salido el número 6 este número 6 cuando sale nos habla de pensar en proyectar un negocio un comercio un nuevo trabajo o simplemente trabajo que llega a nosotros y que habría que pensar en aprovecharlo el número 6 cuando sale nos está hablando de dos temas puntualmente la parte de pareja y también en lo laboral así que en ambos casos este número está relacionado con el pensar y analizar cualquier decisión que tengamos que tomar con respecto a lo laboral o a la pareja gente de géminis gracias gracias por estar allí que dios los bendiga y los ángeles de la guarda guíen vuestros pasos bienvenidos gente de cáncer hoy hemos hecho la elección de tres cartas de tarot más una carta oráculo para ustedes y el número de la suerte esta primer carta nos está hablando de tener que tomar un descanso puede ser que no nos sentimos bien físicamente una cuestión de salud pero también que nuestras energías están muy muy bajas hay que sí o sí tomar un reposo un descanso para esperar una situación que está sucediéndose en vuestras vidas y esta carta final nos habla de un 10 de espadas la cual está hablando de un tránsito no sólo pesado sino complicado pero la parte positiva es que están en el último tramo de esta situación no quiere decir que pase rápido pero si es el final de estas nubes que entristecen vuestras vidas en este momento aquí en el final nos habla de la carta del carro que a través del esfuerzo el éxito llega pero también puede estar hablando de necesariamente mudarnos trasladarnos que es mejor que quedarnos donde estamos porque no está siendo favorable este lugar para nosotros también la última carta oráculo nos habla del apoyo del corazón del amor del afecto hay gente en vuestras vidas puede ser tu pareja puede ser familiar que los ayuda a salir de este tránsito difícil y la última carta que hemos elegido que tiene que ver con el número uno el número uno en la numerología nos habla de un nuevo comienzo para comenzar hay que pedir ayuda a nuestros seres queridos y no ser autosuficientes gente de cáncer gracias gracias a todos por estar allí y espero les haya sido de mucha utilidad que los ángeles de la guarda y en vuestros pasos bienvenidos gente de leo a todos ustedes hoy hemos hecho la elección de tres cartas del tarot y una carta oráculo de lenorman más el número de la suerte vamos a comenzar diciendo que para muchos de ustedes en lo económico nos está hablando este hermosísimo 9 de pentáculos donde nos dice que es momento de disfrutar es momento de relajarnos y disfrutar el hoy no estar pensando todo el tiempo en el mañana porque esta carta nos habla de que ya están en una buena posición donde han trabajado donde se han esforzado y tienen el apoyo económico que necesitan esta hermosa carta nos habla de la sacerdotisa tiene que ver con la intuición con el buscar dentro nuestro cuál es la solución a nuestros problemas y nuestro instinto la tercera carta nos habla de que de alguna manera alguien nos va a ayudar a poder salir del lugar donde estamos y avanzar en nuestras vidas cuando esta carta sale nos habla casi siempre de un nuevo horizonte para nosotros de que esta posibilidad va a llegar pero si hablamos de una lectura espejo también puede estar hablando de que nosotros vamos a ayudar a otra persona a trasladarse a un buen puerto a un mejor puerto la carta oráculo de lennormand ha salido la carta de las estrellas esta carta nos habla de cómo nos ven los demás de cómo me ve el entorno de cómo me ve la comunidad esta carta habla de nuestra conexión con dios pero también de cómo reflejamos o cómo decimos las cosas y de cómo nos comunicamos porque en nos habla de las comunicaciones de poder comunicarnos adecuadamente y el número de la suerte para ustedes gente de Leo ha salido el número 7 que tiene que ver igual que la carta de la sacerdotisa con la intuición con el ir hacia adentro a todos gente de Leo gracias gracias por estar allí que Dios los bendiga y los ángeles de la guarda guíen vuestros pasos gracias a todos gente de Virgo bienvenidos a tarot el camino del ángel la primera carta nos habla de un 3 de bastos el hecho de querer proyectar más allá de tener la intención de trascender la frontera de estar expectantes para que esta situación que casi seguro puede estar referida a un trabajo bajo algo laboral porque de alguna manera los bastos hablan de una situación que puede o está floreciendo para ustedes la segunda carta me está diciendo que están en una posición de muchísimo análisis de estar analizando todas las cuestiones en vuestro alrededor la tercera carta me habla de un momento ya de cansancio de agotamiento de un momento que sienten que no termina para ustedes y la última carta que tirado para ver cuál era el panorama me habla de sentirse totalmente encerrados que no pueden salir de esta situación y que la solución o lo que están esperando aún no llega ahora la carta oráculo de Lenormand les habla es el jinete cuando esta carta sale nos está diciendo que hay una cuestión de noticias que llega rápidamente a ustedes en estos próximos días recibirán noticias sobre una cuestión que ustedes están esperando que considero que el número de la suerte ha sido el 6 entonces voy a relacionar que esta noticia es o una cuestión de pareja o una cuestión netamente laboral gente de Virgo que Dios los bendiga y los ángeles de la guarda guíen vuestros pasos gracias gracias por estar allí bienvenidos gente de Libra hoy hemos hecho la elección de tres cartas de Tarot y una carta oráculo más el número de la suerte vamos a comenzar diciendo gente de Libra que en el comienzo hay una aproximación hay un acercamiento puede ser una persona una persona un familiar un amigo una amiga al cual estábamos extrañando o esperando y que de alguna manera sentimos que en los últimos tiempos estábamos alejados ahora la segunda carta gente de Libra nos habla de un hermosísimo haz de pentáculos esta carta habla de éxito en cuanto a una situación de acercamiento una noticia algo que nos dicen o que directamente nos sale como nosotros esperábamos aquí siempre la carta del tres de bastos que nos dice en cuanto a lo laboral están pensando en ir hacia otro lugar o quizás la solución sea ir hacia otro horizonte un nuevo horizonte otro lugar puede ser otra ciudad otro país u otro trabajo directamente la carta oráculo de la carta oráculo de Lenormand ha salido la llave esta carta nos habla de que van a encontrar si observan y no tienen temor al cambio esta carta les dice que es la llave que abre la puerta para solucionar sus inconvenientes en el número de la suerte ha salido el 6 cuando este número sale nos habla tanto de una cuestión laboral como de pareja así que esperemos gente de Libra que esta llave abra la puerta que les dé la solución a lo laboral o a la cuestión de pareja gracias 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 gente de Libra por estar allí bienvenidos gente de escorpio a tarot el camino del ángel hoy hemos hecho la elección de tres cartas de tarot más una carta oráculo de Lenormand y el número de la suerte la primera carta nos está diciendo que en este momento están pasando por un tránsito de netamente hacer malabares en lo económico tratar de buscar una solución están todo el tiempo duditativos de una punta a la otra no me puedo concentrar en cuál es la solución la mejor solución a lo que me está sucediendo nos dice también que cuando no sepamos por ejemplo en cuestión de papeles herencias o cuestiones de escrituras preguntar a una persona adecuada a un escribano preguntar por ejemplo a un abogado para que nos guíe en estas cuestiones de papeles también la segunda carta nos dice que de alguna manera están en pie de guerra con una situación que no les permite salir adelante la tercera carta el siete de copas nos está hablando de que no desesperen porque hay muchas opciones hay muchas oportunidades las cuales a veces no podemos ver con claridad o no podemos decidir pero van a conseguir lo que están buscando a través de ver bien cuáles son todas las opciones que tenemos y la carta del oráculo de Lenormand me dice que van a llegar a ustedes la sanación sobre todo espiritual y la recuperación a lo que les está aquejando en este momento la carta que habla del número ocho en numerología nos habla y tiene que ver con las estructuras también nos habla de todo lo económico tratar de mejorar esta situación paso a paso porque la carta oráculo nos habla de que se van a poder recuperar pero tiempo al tiempo gente de escorpio gracias gracias por estar allí y que dios y los ángeles de la guarda guíen vuestros pasos gente de sagitario bienvenidos a tarot el camino del ángel hemos hecho la elección de tres cartas de tarot para ustedes una carta oráculo y el número de la suerte la primer carta nos está hablando de alguna manera o que ustedes están cerrados a una situación también cuando esta carta sale y hablamos de la parte económica nos anima a ahorrar nos anima a tratar de guardar y no malgastar nuestro dinero pero si hablamos de la parte emocional nos dice que estamos cerrados y no nos abrimos lo suficiente también la segunda carta nos habla de noticias que llegan para nosotros que de alguna manera nos van a doler son noticias que puede ser que una persona no nos ha pagado como nosotros queríamos una persona nos ha lastimado nos ha jugado un mal momento o directamente una traición también la carta oráculo para bien de ustedes habla de un pequeño golpe de suerte si hay una traición si hay algo que sale mal en vuestras vidas esta carta oráculo les habla de que Dios va a traer hacia ustedes un pequeño golpe de suerte y la carta que habla de la numerología es el número 9 que tiene que ver con las cuestiones humanitarias nos dice no dejen de ayudar a otros no dejen de dar para poder así recibir lo que Dios y el universo tiene para ustedes gracias gracias por estar allí y que los ángeles de la guarda guíen vuestros pasos bienvenidos a tarot el camino del ángel gente de capricornio hoy hemos hecho la elección de tres cartas de tarot para ustedes las cual vamos a empezar a dar lectura la primera carta nos habla de la paciencia nos habla de la templanza de justamente poder respirar profundo y tener el temple adecuado cuando las cosas de alguna manera no salen como nosotros esperábamos también la segunda carta nos habla de este hermoso hash de oros habla de ingresos, habla de éxito en lo económico puede estar hablando de cuestiones materiales, laborales pero sea cual sea la cuestión que te aqueja en este momento o a la que la carta y el tarot se refiere nos habla de éxito y que esto va a salir bien la tercera carta nos habla de un traslado, de una mudanza, de una situación donde el viaje, el traslado está presente para ustedes la carta oráculo de Lenormand está representada por el número 18 y tiene que ver con la amistad recuerda que en los amigos está el apoyo que necesitamos para seguir adelante continúa siendo fiel a ellos porque ellos lo son contigo a ver gente de Capricornio, el número de la suerte y el número 2 tener cuidado con la dualidad el hecho de a la mañana pensar una cosa y a la tarde estar sintiendo completamente algo diferente no ponernos de acuerdo, la dualidad, el cambio de humor tener cuidado con estas cuestiones que pueden no solo complicar nuestra vida sino también la relación y con los seres que amamos y que nos rodean gente de Capricornio, Dios los bendiga y que los ángeles de la guarda guíen vuestros pasos gracias, gracias por estar allí bienvenidos a Tarot, el camino del ángel, gente de Acuario hemos hecho la elección de tres cartas para ustedes más una carta oráculo de Lenormand y también en el final el número de la suerte vamos a comenzar diciendo que este tránsito para ustedes es un tránsito donde están analizando muchísimo y contemplando todo lo que sucede en vuestro alrededor la segunda carta nos habla de un hermosísimo haz de pentáculos que les está diciendo que el éxito llega a vuestras vidas están en una situación como dice la última carta de la reina de oros de abundancia en todos los aspectos en vuestras vidas pero sobre todo en la parte material los oros, en este caso los pentáculos tienen que ver con la cuestión económica y habla de abundancia pero también en algún sentido esta carta me dice que están demasiado analíticos con el resto de las cosas en vuestras vidas a veces el dejar que las cosas fluyan y sucedan no es un mal consejo la última carta en el oráculo de Lenormand nos está diciendo que una situación no va más para ustedes y es una carta consejo porque cuando seguimos adelante y pensamos cómo solucionarlo pero esta situación ya no va más hay que terminar para poder continuar y la carta de la numerología nos habla de ojo con las estructuras ojo con quedarnos demasiado encerrados porque este número tiene que ver con el ahorro con la estructura del hogar pero también nos habla de quedarnos encerrados a nuestras amistades a las personas que nos aman entonces es el consejo gente de Acuario abrirnos un poco más a la comunidad por lo menos con la gente que amamos tener ese contacto y no quedarnos encerrados en nuestra casa en nuestro hogar más de lo debido gente de Acuario gracias 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 y bendiciones para ustedes gente de Pisces bienvenidos a Tarot el camino del ángel hoy hemos hecho la elección de tres cartas de Tarot para ustedes las cuales vamos a dar comienzo en el final tendremos una carta oráculo de Lenormand y también el número de la suerte aquí la carta del emperador nos habla de la estructura del querer dominarlo todo a veces también por supuesto nos habla del orden que hay que poner en nuestras vidas pueden ser dietas pueden ser directamente cuestiones de papeles puede ser poner orden en nuestra familia en nuestro hogar pero cuando nos vamos al extremo esta carta nos habla de estar dominando demasiado todo lo que sucede en nuestro alrededor la carta de las de espadas habla de estar proyectando algo o querer solucionar algo que aún no le encontramos la vuelta y el tres de copas nos está hablando de un pequeño festejo de celebrar con familia con amigos una situación que se acerca a vuestras vidas la carta del oráculo de Lenormand nos habla del buquete un pequeño obsequio un regalo un ofrecimiento para ustedes en estos días y también otro número nueve que es el número nueve en la numerología significa y tiene que ver con la parte humanitaria no olvidarse de ayudar a otros porque esto traerá la abundancia a nuestras vidas gente de Pisces gracias gracias por estar allí que Dios y los ángeles de la guarda guíen vuestros pasos y los ángeles y los ángeles